¡Tú lo sigues! ¡Eh! Quiero morirme de manera singular Quiero camiones de casa mal Quiero tu voz negra, canela, escuchía Con su frescura natural ¡Sincera! Quiero, te quiero, pregonando un verde No quiero velas, no quiero un sermón ¡Oye, qué! Quiero la voz de esa mulata y trombo Morir en tiempo de sorprendición Canela, canela, tu voz trañidera De cada fragancia del rosa basó Tanto el pulmizo, el barrio y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Quiero morirme al arroyo de tu voz Y un re tiene en Guajira y tu voz Que sepan la razón de tu inspiración Aquí vive el corazón ¡Pero! Quiero alegría, quiero un gran vacío No quiero llanto, tristeza y dolor Y mientras dicen que yo fui un buen cantor Que brindé por la mujer el amor Canela, canela, tu voz trañidera De cada fragancia del rosa basó Canto el pulmizo, el barrio y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Negra canela, dame tu bendición Y a mi viejita, consolación Repicará con las campanas tu voz Noche no se penara, llevo yo ¡Eso! ¡Dame, dale!